Hoy comenzaron las clases de quinoterapia del Regimiento de Infantería Nº 9 de Chillán, donde 200 niños de la provincia resultaron beneficiados con la iniciativa. El objetivo de la terapia es ayudar a los menores a insertarse en la sociedad de manera más efectiva, superando sus necesidades educativas especiales. Las clases se realizan de lunes a viernes en el predio del Regimiento de Quilmo de Chillán. El horario es de 9 de la mañana a 12.30 y de 14.30 hasta las 18 horas. Gracias. 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 Gracias.